Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. Continuamos, antes de ponerse en contacto, entre ahí. La familia sigue creciendo, los opinadores en patreon.com, patreon.com. Recuerden que ese apoyo contribuye a que el contenido siga llegando cada vez más lejos. Entre ahora, patreon.com, los opinadores. El gobierno no tiene culpa de lo que está pasando con los feminicidios. ¿Qué culpa tiene el gobierno que el loco mate a su mujer? Coño, Hipólito. Tantas políticas, tantos programas que se pueden aplicar, tantas iniciativas para evitar... Aquí hay un presupuesto para eso. Salud pública, salud mental, psicólogos, psiquiatras de todo, que el Estado puede proveerle a la población. Pero lo más sencillo, ¿tú sabes qué es? Una campaña dirigida desde la presidencia de la República. Aquí se paga muchísimo dinero a través del DICON, el DICON, como usted le quiera llamar esta mierda. ¿Qué hablo de si promocionando vaina? Promocionando lo que otras instituciones, las instituciones del Estado, del gobierno, tienen también un presupuesto para promocionar. Una locura. No, no. Oye. Una verdadera locura. El día que aquí se quiera revisar esto bien, que viniera uno de afuera, afuera, revisé esta vaina. Dicen que esto, pues, esto anuncian que están haciendo una carretera, pero Obra Pública dice que va a ser la carretera. Atiende, no, no. La presidencia de la República dice que la carretera va avanzada. Viene Obra Pública y dice que solo le falta el 20%. O sea, la inauguró el presidente, Obra Pública paga para que las promociones... El DICON paga, coño. Dos departamentos. Como avanzamos como país, no joda. Dos departamentos de una institución promocionando lo mismo. Lo mismo. Un esfuerzo dirigido a, ¿a qué? A salud pública. Salud pública promociona, pero el gobierno viene y promociona también. Sí, porque hay que pagarle a los compañeritos. Porque para eso es que está el 10%. Pero es un escape muy grande. ¿Y qué? Un escape muy grande. Y mira que nosotros vivimos de la publicidad, pero sabemos que no es correcto. Tampoco es que vamos a dañar con el cobro de la publicidad. No es correcto. Porque yo reitero, aquí hay gente que está cobrando dinero del Estado Dominicano. Con tantas cosas que si aquí se revisaran. Oigan, por eso es que yo digo, tú ves lo que dijo Nuria. Va a pasar lo mismo o peor. Al DICON ese le aprobaron en febrero que pidió 1.800 millones de pesos en publicidad. Para hacer lo que tienen que hacer otras instituciones que tienen su departamento. 1.800 millones de pesos anuncian una carretera desde el DICON que el presidente anunció en tal sitio. Pero quien tiene que anunciarlo es el Ministerio de Obras Públicas y Comunicación a través de su departamento. Pero óyeme lo más bonito. Por ejemplo, aquí inauguraron ese empalme ahí en Cienfuegos. Lo anunció la Presidencia de la República. Lo anunció el Ministerio de Obras Públicas a nivel nacional. Y el Ministerio de Obras Públicas local también lo promocionó. Ah, pues el local tiene algo que hacer. Una boronita que le dan. Ah, pues el local tiene algo que hacer. Pues yo creo que el local no hacía maná que para nómina ahí. ¡Hola! ¡Habla! Bueno, señores, escúchame de nuevo. Una pregunta que me tiene preocupado. Yo tengo familiares en Santiago. Tengo familiares en los lados, por allá, por el botánico. Y en otros lugares de Santiago. ¿Qué te pasa, amigo? Yo frecuento mucho el Cibao en asuntos de trabajo. Soy camionero, soy técnico de grúa, de rescate. Y me toca con frecuencia viajar al Cibao, a Santiago principalmente. Me tiene preocupado la avenida de Circunvalación Norte. ¡Ay, sí! Esa avenida está muy mal estado. Y se ha descuidado la República con ella. Maestro, perdón. Lamentablemente. Esa es una de las grandes obras que construyó el gobierno pasado. De Danilo Medina. Que hay que agradecerse. Eso viene de Lionel. Sí, pero la terminó Danilo Medina. Una gran estrapa. Eso es una basura de Circunvalación. Porque, óyeme, resuelve un gran problema. Pero, óyame, demasiado cara. Y aparte de eso, materiales malos utilizaron. Ya eso no sirve. Pero es un desahogo, mi hermano. ¡Claro! Importantísimo. No, no. El que se haya trazado la vía no es malo. Fue un gran acierto. La situación es lo que utilizaron y lo que se beneficiaron con la construcción de esa vía. Exacto. Otro detalle, mi hermano. Es que no existe medio ambiente en Santiago. Se han cogido las cordilleras de Curau y todo ese lado por ahí. En los ojos de ellos le están depredando a Santiago. ¡Mierda, mi hermano! Ahí no cabe una vía más. Usted va por la noche. Cuando yo paso de noche por ahí. Y no cabe una vía más en esa montaña. Se la han comido con yuca, la loma. Oye, desde donde se encuentra la oficina del Ministerio de... De Medio Ambiente. De Medio Ambiente. Se observan todos los humitos que salen de la loma. Y toda la depredación que hay en la loma. Cuando están haciendo carbón. Y ellos no hacen nada. Eso es otra nómina. Ahí está un tío. Que llega para pagar ahí. Un tío de la vicepresidente de la República. Doña Raquel Peña. En Villa González. Saben de eso. La depredación que tienen del Diego de Ocampo. Cómo se están comiendo esa loma. Cómo se están comiendo todo eso por ahí. Señores, lo guineo. Aquí en Villa González. Las lajas. Los limones. Se lo han desbaratado. Y nadie, absolutamente nadie, ha ido a hacer nada. Pero tenemos esperanza con Seara Hatton. Yo tengo esperanza con Seara Hatton. Vete a Navarrete también para que siga bien. El otro tecnócrata, Seara Hatton, que está en Medio Ambiente, que no sabe un carajo de eso. Que no sabe un carajo de eso. Mira, David. No va a hacer nada. No va a hacer nada. Mira, antes de irnos, quiero comentarle con relación a lo que ha invertido Salud Pública en los últimos dos años en las parturientas haitianas. Para poder proyectar en este comentario lo que yo le quiero decir al ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Pavel Isa, ese irresponsable de marca mayor. No debería estar en el Estado. Ese carajete a la vela que dijo que hay en este país un odio enraizado. Que va de generación en generación en contra de los haitianos, por prietos y por pobres. ¿Y cómo es posible que este país que odia a los haitianos, según Pavel Isa Contreras, el ministro de Planificación, Economía y Desarrollo del país, del gobierno de Luis, aquí se haya invertido en dos años 688 millones de pesos del presupuesto de salud pública en haitianas que no pagan un maldito peso en este país para venir a alumbrar. Y este canalla de marca mayor, Pavel Isa, pro haitiano, le dice a este pueblo que este pueblo odia, que está lleno de racistas, xenófobos. Y Luis Abinader no dice nada. Y nadie dice nada en este gobierno. Pero mientras nadie dice nada, él lo dijo todo. Pero yo no entiendo cómo con tanto odio que le tiene este país a los haitianos se invierte todo ese dineral en los hospitales y los recibimos sin problema. Usted no ha visto aquí ataques de ciudadanos hacia los haitianos matándolos. Dice una cacería de haitianos. Una cacería de haitianos, usted no la ha visto en el país. La canalla no joda. Como se vio en Texas para sacarlo del país. Con una fusta. Como se ha visto en Chile. Como se ha visto en otro país. En México, en Perú, en Ecuador, en Argentina, en Chile, no los quieren. Lanchas que han llegado repletas de haitianos. A la Florida. No la dejan llegar a la costa. No. Ahí mismo lo agarran, lo suben y para atrás. Y si no lo hacen devolver. Pero República Dominicana en ningún momento ha sellado la frontera. Los acogemos con amor y cariño. Lo hemos acogido, lo empleamos, le damos salud, le permitimos vivienda y sin pagar impuestos, le damos todos los servicios que nosotros nos buscamos en el área pública de este país. Canalla dice. Rastarero. Pabeliza Canalla dice que en República Dominicana somos racistas y que odiamos a los haitianos por negros y por pobres. Pero nosotros lo odiamos. De la ONU, de la Funglode, de Leonel, de Danilo. De quien sea. Maldito. Nosotros, nosotros le damos servicio a los haitianos y los recibimos con amor. Mientras ellos dicen que nosotros no le damos nada. Este es el país que le ha dado la mano en todo momento. En las Bahamas. Ustedes saben qué hacen con los haitianos cuando llegan. Ay, madre. Y lo detectan que son ilegales. Los haitianos lo enjaulan como animales. Lo enjaulan. Óigame, como animales enjaulados. Y nosotros somos los. Y en Brasil lo mandan a la selva. Y nosotros somos los racistas. No jodas. Misión cumplida. Sean felices. Y en la tierra cobarde, los opinadores. Hasta la próxima. Ah. Eh. Muchas gracias. José García de cumpleaños el día de hoy. Ay, ¿cuánto? Mira que es casi medio siglo. Muchachos. Nos vemos, bye. Gracias. Hasta la próxima. Disponible en nuestro canal de YouTube. Luna TV. Canal 53. Tres. 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 Gracias por ver el video.